En esta tierra grande, de tanto golpe grande, de tanto odio grande, de tanta basura, de tanta locura, en esta tierra grande, en esta tierra llena, de tanta entrega llena, de tanto lema llena, de tanto escarnio, de tanto daño, en esta tierra llena, en esta tierra herida, de tanta culpa herida, de tanta sombra herida, de tanta astucia, de tanta angustia en esta tierra herida, en esta tierra sola, de tanto molde sola de tanta sangre sola, de tanta estrofa, de tanta mofa en esta tierra sola, en esta tierra rota, de tanto grito rota de tanto rito rota, de tanta bota, de tanto idiota, en esta tierra rota. Gracias por ver el video.